Arrancan los competidores de la novena competencia, retrasa el 4, se queda en el último lugar, salta rápidamente el tordillo Mish a tomar la punta, ataca a Razor Rand, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera, Team About It, luego trata de movilizarse el callo Twice Too Many, junto al número 12, el callo Hanson Prince, junto a él aparece el 3, el callo Royal Squeeze, dejando en los últimos lugares a Doug Waldoin, junto al número 4, Crammy Boy, se quedó el 5 Ampersand en la última colocación, Mish está adelante, Razor Rand lo presiona por la parte externa en 22 exactos, el parcial para el primer cuarto de milla, Hanson Prince está en el tercero, en el cuarto por la parte externa aparece Team About It, luego lo viene haciendo el número 3, Royal Squeeze, se queda en el sexto, el callo Twice Too Many, desde el fondo empieza a acercarse Doug Waldoin, penúltimo para el 5 Ampersand, y se quedó el 4, Crammy Boy en la última colocación, Mish por dentro, Razor Rand por la parte externa, pelean cabeza a cabeza, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, pareja novena de la tarde, Mish está adelante, insiste, Razor Rand y trata de colarse Hanson Prince pegadito a la baranda, Mish se defiende en la punta, ataca por la parte externa, Razor Rand y atropea también Team About It, junto al número 2 por la baranda, Mish se defiende, insiste, Razor Rand y también por la baranda Hanson Prince, final de 4, Mish reacciona por fuera, ganó el 9 de Team About It, segundo Mish ha pareado con Hanson Prince y Razor Rand. ¡Gracias! ¡Gracias!